Hola a todos, bueno mirad lo que he preparado He preparado unas natillas de kinder, mirad que pintaza tiene Mirad Y bueno, son super fáciles de preparar Y quedan unas natillas de kinder deliciosas Las he preparado con ayuda de mambo Y si quieres ver como he preparado Esta riquísima natilla de kinder Continúa viendo el vídeo Voy a decir los ingredientes que necesitamos Y vamos a empezar Por aquí tengo 2 huevos, leche Barrita de kinder Un poquito de maicena Y necesitaremos un par de barritas de kinder para decorar Y bueno, vamos a recoger esto Y con las cuchillas puestas Vamos a añadir los huevos Que ya los tengo por aquí, que los he cascado Vamos a cerrar y vamos a programar Vamos a darle 30 segundos A velocidad 5, ¿vale? Y lo dejaremos que termine Bueno, ya ha terminado, vamos a cancelar Y vamos a comprobar que los huevos los tengamos bien batidos Y mirad Como veis, ¿sí? Vamos a añadir ahora la maicena Aquí tengo la maicena, se la vamos a añadir Vamos a cerrar y vamos a programar Le vamos a dar unos 20 segundos A velocidad 5 Y lo dejamos que termine Bueno, ya ha terminado, cancelamos Vamos a comprobar que la maicena se haya integrado Perfectamente con los huevos Y mirad Ahora le vamos a añadir la leche Le vamos a añadir la mitad de lo que tenemos aquí reservado, ¿vale? Aquí tengo unos 600 gramos Vamos a añadirle Unos 600 mililitros y vamos a añadirle 300 Bueno, mirad, ya he añadido la mitad de la leche Os la voy a enseñar Mirad, ¿veis? Vamos a cerrar y vamos a programar Le vamos a dar otros 30 segundos Pero esta vez a velocidad 4 Y lo dejamos que termine Bueno, ya ha terminado Cancelamos Y vamos a comprobar que ya esté todo bien mezclado Y mirad Como veis, sí Ahora lo voy a sacar a un bol Y lo vamos a reservar Aquí tengo la mezcla de leche, huevo y la maicena La vamos a reservar Y sin lavar la jarra vamos a seguir haciendo nuestra receta Bueno, mirad Sin lavar la jarra Vamos a añadir el resto de la leche que nos queda Que la tenemos por aquí Y nuestras barritas de quinta Que yo la voy a partir por mitad Para que sea mucho más fácil Y se derrita Para eso Vamos a cerrar Y vamos a programar Con el cubilete inclinado Le vamos a dar 3 minutos Velocidad 1 120 de temperatura Y la potencia de calor Se vamos a bajar del 4 Y lo dejamos que termine Para que se derrita bien el kinder ¿Vale? Bueno, ya ha terminado Cancelamos Y ya tenemos nuestro kinder Con la leche bien derretido Vamos a abrir La tapa Y mirad ¿Veis? Ahí han quedado unos trocitos Que ahora se van a terminar de fundir Ahora voy a coger la mezcla Que hemos reservado De leche, huevo y la maicena Y se la vamos a añadir Que la tengo por aquí Mira Vamos a añadírsela Voy a rebañar bien el bol Y ahora lo enseño Bueno Ya he añadido todo aquí Mirad Como podéis ver Y vamos a cerrar la tapa Y vamos a volver a programar Con el cubilete inclinado ¿Vale? Vamos a programar 5 minutos Velocidad Le vamos a dar 4 120 grados Y la potencia de calor Se vamos a bajar al 3 Y lo dejamos que termine Bueno Ya he terminado Los primeros 5 minutillos Que le hemos dado Y las natillas todavía no están Mirad Todavía no han espesado Como podéis ver Así que vamos a cerrar Y vamos a volver a programar Otros minutillos ¿Vale? Bueno Vamos a volver a programarle Otros 5 minutos Bueno Le vamos a dar 6 minutillos Velocidad 4 Lo mismo 120 grados Y la potencia De calor Al 3 Y lo dejamos que termine ¿Vale? Bueno Ya he terminado Los 6 minutillos Que le hemos puesto Y mirad Ya he espesado Un poquito más Y mirad Como veis Ya he espesado Ahora lo voy a pasar A unos recipientes Para llevarlo al frigo Aquí tengo los recipientes Vamos A ir añadiendo Nuestras natillas Esto ahora en el frigorífico Espesarán más Voy a rellenarlo Y ahora lo enseño Ya lo he rellenado Ahora lo vamos a tapar Con film transparente Y lo vamos a dejar Aquí que se enfríe Un poquito A temperatura ambiente Y después Lo llevaré al frigorífico Un mínimo de 4 horas ¿Vale? Ya a envolverlos todos Y como he dicho A dejarlos que se enfríen Y cuando ya esté Un poco más templado O más frío Lo llevaremos 4 horas Mínimo al frigorífico Mirad Ya he sacado La natilla de kinder Del frigorífico La he tenido en total 4 horitas Y ahora he cortado Un kinder Bueno Mirad En laminitas Para decorar Así Le vamos a poner Unas poquitas A cada natilla Y ya la tendremos listas Y este es el resultado De mi natilla de kinder Mirad que pintaza tiene Mirad Mirad que buenísima pinta He cogido una cuchara Para que podáis ver La textura Y mirad Mirad que textura Tiene más rica Mirad Ha quedado una natilla Espectacular Y de sabor Está tremenda Sabe muchísimo A kinder Y de verdad Que están riquísimas Y bueno Habéis podido ver Que es una receta Súper fácil Y que queda Genial Si te ha gustado Esta receta Ya sabes Que le puedes dar like Compartir Y si todavía no estás Suscrito al canal Te invito a hacerlo Os dejo a lo largo Del vídeo Y aquí abajo En la cajita de descripción Mis redes sociales Por si os apetece Y a seguirme Y nada más Que deciros Que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós